Música Para emparejar ¿Qué pasó? Espera, espera que salgan los de adelante, eyyyy El pe de acá no nos arranca El rey tuyo es el ruido Tiene que arrancar los de adelante primero Alguien que estaba acá al costado mío se fue Dale Rey Rey Acercate el primero un punto más Rey Tiene que acercar más el primero Va, el 2 del segundo Ahora larga Por acá larga Go, 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 go Uh, me rompieron el dolor Si, yo tuve que pegar un volantazo Casi te llevo a pasear, boludo A ver no Que ha hecho Pero mira lo que hicieron Si me fuiste Si me fuiste Ahí está, ahora salimos más parejos Tranquilo que es la vuelta previa, hay que ir entre 70 y 80 No, fuera de la linea Atento Si, si Hay uno mal colocado Ah, hay uno mal colocado Otro guardado, eh No, no, dale, se viene Dale Oso Vale, que malentado ¡Ladiosos! Si, si, si Si, si, si ¿Para qué frena el Oso? No, no Este no se cree que es Formula 1 ¡No, dale! ¡Aceleren al palo si está el limitador, loco! ¡Claro! ¡No! ¡No se va a la real! ¡No se va a la real! ¡No, a la puta madre! ¡Mirá Harry's! ¡Harry's up! Bueno, la edición es la delito Si, si, pero... En la recta o en la... Acá, acá lo último Tiene que ser un poco más, ¿verdad? Faltan Mariano Si, eh Tenemos... Acá, acá tengo que estar yo ¿Y Mariano? Fijar Pero sí, que... Ahora... Ahora falta más No sé que están jugando, boludo Que se te sale Dale No, ¿qué? ¿Dónde están? ¿En los lugares donde están? Uno No, ahí hay algo que está mal ¡Ladiosos! 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 Che, de último a segundo en un Santiago No, no soy presentable No soy presentable No soy presentable Alguien descalificado ahí, eh Era para vos, boludo Son jodido, loco Es que venías tu freno Va muy cerca Pablo, va muy cerca Pablo, el otro Pablo Pablo No, el zorro Pablo No te escucho oír No Señores, voy a poder Largar al común Y se van todos a la colcha De su hermana Vale Eh, hay que chuparla toda Pero arrancá, boludo Que se quedó dormido Ah, repiteado, boludo Que se quedó dormido Ah, el bolso, la puta Que lo parió ¿Reiciar? ¿Reiciar? Eh, no, no, muchachos Voy a irse uno Bueno, bueno, bueno Es mi culpa de tu familia La cagué yo No reinicie, no reinicie No reinicie El man se alargué la puta madre Ah, hay osos, para no tocarte la puta madre No, 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 no Ahí está El hombre Hubo, hubo un chau ahí atrás Pasó el maldito de costado Es parte de abuelo y nada Ay, Chab, la puta madre, boludo Esperá, Chab, pasa como una tijerita Uy, me ve exploté el motor con la sección, chévere ¡Oh, algo me apareció de golpe, boludo! ¡Vamos, se larga! Dormió Werner El zorro se estaba tomando la siesta Estaba tomando whisky, boludo Bueno Voy a probar, Canapain ¡Canapain! Un problemita, porque evidentemente medio que me acostumbré al... Medio que me acostumbré al... ¿Cómo se llama? A los 9 grados de dirección Y ahora doblo de más, boludo Me fue solito afuera, que escapó A los 10 grados de dirección ¿Quién toca setup, eh, ahí atrás? Yo toqué, pero las gomas Rompí todo el auto ¿Cuál es la horquilla? No, 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 no No dobla tanto No frega bien el auto No me frega bien ¡Yo proseguido! Yo debería piutar como loco, eh Vos me pasaste bien o no ¡No me dije! Me asusté este billan Y dije, este me quiere tirar a la mierda El oso que va a hacer No, mirá Que feo Los Ford El equipo Ford No, se metió el terrible No, mirá Hay muchos que largan con el limitador Y después lo sacan Y largan como un chifle Entonces uno patina y larga como una vuelta Mirá como se mete el tuchido El vieja se mete El zapateo Señores, que pasa Que me pegan en la cola Y me rompen todo el acto ¿Qué crees que haga? Yo venía por mí Yo venía de verdad Me tiraste, me viniste para mí Lo que pasa es que largas muy lento ya Se le quedó siempre Ah, probé el limitador Sí, yo también Y sale muerto Sale móvil eso Pero El rey me viene de adelante Me viene coleteando Para esquivarlo Me voy a la mierda Tenés que adivinar El patrón que va a hacer ¿Cómo larga el zorrito, eh? ¿Se dieron cuenta? Ay, ya Te perdoné la life Ay, mirá donde le frenó El rey La puta madre Mirá que vos te la puse No, no, dice Tengo que frenar ahí, boludo Mmm, no sé Joder, ojalá se haga campeón Ah, no, eso es de otro Es de otro personaje Se le coletea Yo me voy a hacer espacio Porque allá adelante Va a pasar cosas Cuidado con el látigo El látigo del toro Me llaman con la latigosa No te tires, Pablo No te tires, Pablo Me fui solo, boludo Me fui solo Por hablar Están cortando todos Vuela, vuela Están cortando No, 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 no Había quedado buggeado en el aire Me cayó arriba, boludo Me cayó arriba, me cayó